Somos la familia dedos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos Cinco bebecitas saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos bebecitos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Un bebecito saltaba en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos bebecitos se vayan a la cama No más bebecitos saltaban en la cama Cinco perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Cuatro perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Tres perritos saltaban en la cama Tres perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Dos perritos saltaban en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más bebecitos saltando en la cama Dos perritos saltaban en la cama Dos perritos saltaban en la cama Dos perritos saltaban en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos perritos se vayan a la cama Pobre Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Jack y Gil subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió Y Gil tras el rodó Jack se paró y le dijo a Gil Dándole un abrazo Sacúdete ya que sanas Vayamos por el agua Y Jack y Gil subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió Tan fuerte como pudo El viejo sabio lo juró Donde el chichón estuvo Y Gil llegó y se rió De esa cura tan fea Y su mamá la regañó Por reír de pena ajena Mmm Johnny ¿Qué estás haciendo? Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Ja, ja, ja Mmm Johnny ¿Qué estás haciendo? Johnny, Johnny Sí, papá Comiendo azúcar No, papá ¿Qué estás mintiendo? No, papá Abre la boca Ja, ja, ja María tenía un corderito Corderito, corderito La lana de ese corderito Era blanca como la nieve Ja, ja Y a donde María fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir Fuera a ir A donde María fuera a ir El corderito iba también Ja, ja, ja La hacía al colegio un día Al colegio un día Al colegio un día Al colegio un día La hacía al colegio un día Y eso no se podía Ja, ja, ja Hizo a los niños Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Reír y jugar Hizo a los niños Reír y jugar El corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere a él también, a él también, a él también Porque María lo quiere a él también, el maestro dijo a contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía pollitos Con pío pío aquí, con pío pío allá Pío aquí, pío allá, todos lados pío pío El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Y en su granja tenía perritos Con guau guau aquí, con guau guau allá Guau aquí, guau allá, todos lados guau guau El viejo McDonald tenía una granja Y a guau 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 gu Como muño aquí, como muño allá, muño aquí, muño allá, todos lados muño El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía vaquitas Como muño aquí, muño allá, muño allá, todos lados muño El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Y en su granja tenía paticos Como un cuac, cuac aquí, como un cuac, cuac allá, cuac aquí, cuac allá, todos lados cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja I-I-I-I-O Todos suban al bus Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los limpiadores del bus hacen suish, 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 La corneta del bus suena pi-pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi-pi La corneta del bus suena pi-pi-pi por toda la ciudad Los bebés en el bus van gua-gua-gua, gua-gua-gua, gua-gua-gua Los bebés en el bus van gua-gua-gua por toda la ciudad Las mamis en el bus van ch-ch-ch, ch-ch-ch, ch-ch-ch Las mamis en el bus van ch-ch-ch por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Gracias por ver el video